Buenos días, miren, el lunes, por si ustedes leyeron su circular y si no lo han leído, los invito a que la lean, el lunes si no estoy mal, descansan, por lo tanto, el tiempo perdido para mí es oro, ¿verdad? Daniel, te miro de cabeza, Daniel. Bueno, entonces, ay Daniel, colóquense bien chicos, la cámara, porque de cabeza no los logro ver bien. Si notan, pues estamos a poquísimo, nos quedan, les voy a hacer cuantas, tres, como cuatro, cinco, exageradamente, como cuatro páginas para terminar el libro, ustedes primero, entonces vean. Cuando terminemos el libro, se los digo de una vez para que lo sepa, el libro me lo va a traer usted acá al colegio, cuando lo terminemos, ¿por qué? Porque yo voy a revisarlo. ¿Tiene punteo? Sí, sí, tiene punteo ese libro. Lo va a revisar, sí, muy detalladamente, minuiciosamente que esté elaborado. Obviamente hay cosas que yo les puse, pónganle aquí, sustituido por actividad en el cuaderno o sustituido por tal cosa. Está bien, Edson, dale, yo te vuelvo a aceptar. Entonces, yo tengo apuntado aquí, en realidad con ustedes no hay mayor problema porque son un grado bastante cumplido. Entonces, creo que con ustedes no hay mucho problema de eso, ¿verdad? No es tanto. Entonces, creo que con ustedes vamos bastante, bastante bien. Los felicito porque son chiquitos, pero son bastante responsables. Y ustedes, cuando puedan, denle un abrazo a su mamá, a su papá, por el apoyo que le está dando, porque imagínense, usted hace la tarea, pero a su papá le toca la tarea de enviar las fotos. Entonces, ahí le agradece a su papá porque gracias a él, pues, usted va al día y va bien, ¿de acuerdo? Entonces, los felicito. Son un grado bastante bonito y vamos bastante bien. La verdad que estamos bastante bien. Y yo, de verdad, no es porque siempre los quiera felicitar por algo. No, no es que es eso. Felicito a varios niños y los tengo aquí en mente porque me recuerdo el primer día de enero que recibimos clases en Zoom que ni ustedes sabían con Zoom ni nosotros estábamos aprendiendo juntos. Y los felicito porque veo que muchos de los nenes que empezaron con dificultad avanzaron bastante. Entonces, miren, chicos, de verdad, felicito el esfuerzo de ustedes y felicito el esfuerzo de sus papás. También porque gracias a que se han esforzado con muchos de sus papás, ustedes, pues, han mejorado bastante. Y eso se los digo yo que estoy, pues, observándolos algunos. Los que nos falta que pulirnos, tenemos que seguir haciéndolos, chicos, porque ustedes pueden y nada es imposible. Siempre se los he dicho. Si ustedes fueran una piedra, no les exijo nada a la piedra y aún así yo la movería para que avanzara e hiciera algo. Pero ustedes son niños. Ustedes pueden dar cosas más. Ustedes pueden dar ese extra. Nunca se conformen con lo poquito que sabe investigar. El que investiga sabe mucho. Bueno, necesito hoy su libro. Pasado ya otro tema. Necesito su libro. Cuando tengan su libro, vamos a ubicarnos en la página 206. 206. La próxima semana, ahí sí ya vamos a usar nuestra pizarra y todo, ¿verdad? Antes de empezar con la página 206 y 207, necesito que me preste atención en algo. Para mientras saliste, por favor, su material, que es el libro 206, donde hay un 2, un 0 y un 6. 6, ¿de acuerdo? Luego, donde aparece un árbol y una jirafa y muchos animales. ¿Ya vieron? Bueno, allí es donde nos vamos a ubicar. Solo voy a traer algo. En la 206 hay algo que nos dice sobre vamos a escribir cosas, etcétera, etcétera. Pero se recordarán ustedes que en las últimas clases hemos visto, por ejemplo, palabras o sílabas que se acompañan de otras y ya se forman otras más compuestas. Vimos, por ejemplo, qué sucede cuando... Perdón, aquí voy a colocar mi pizarra. ¿Qué sucede cuando la T se va con la L? La T está compuesta con la R. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Bueno, el trazo de la T... Pónganme atención porque de ahí van a preguntar qué dijo la misma. El trazo de la T y el trazo de la otra T, tanto mayúscula como minúscula, es la siguiente. Se los estoy volviendo a repetir porque esto lo vimos a principio de año cuando vimos la letra T. Sí. Recuérdense, la cuarta unidad en el cuaderno no puede escribir en molde, va a escribir en carta. ¿Por qué? Porque usted puede. Si usted no pudiera, ya le dije, no le exijo, pero usted sí sabe, usted sí puede y usted es capaz. El no puedo no existe. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vean. El trazo de la T es así. ¿Se recuerda? Así. Acá. 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 Mayúscula. Minúscula. Acá. Acá. Vuelvo a repetir. Acá. Sube. Baja. Acá. ¿Sí? Para escribir tra, solo hago la R. Tra. Ahí no uno nada. Para escribir tra, aquí sí uno. Tra. ¿Ya? ¿Cómo se escribe la T con la L? Igual. Cuando es mayúscula no se puede, no puedo hacer un colocho aquí y unirlo, ¿no? Ahí sí, solo la letra solita. La. Acá la letra, aquí sí lo puedo unir, porque aquí me da chance de dónde unirle. Miren, aquí. Entonces, la. ¿Sí? Cuando la T, la diferente, me estoy poniendo en esta situación porque ustedes confunden mucho la T, la de tra con tla, y es diferente. Me escriben cla, y es tla. Escuchen la pronunciación. Tra, tre, tri, tro, tu. Tru, perdón. Y la otra es tla, tle, cli, clo, clu, ¿verdad? Clu, clu, tlu, t-l-u, no clu. Se parece, pero no es igual. Es clu, clu, clu. Lo mismo sucede cuando nosotros vemos palabras, por ejemplo, que empiezan con, como con la P, ¿verdad? Que va acompañada de la, de las demás, que es, por ejemplo, la P y la L, o la P y la R, que fue el de las primeras que vimos. Vean. La P. Esta es la P. Mayúscula. Recuerden, P mayúscula, es para acá, para acá y para acá. Mayúscula. Minúscula es esta. Espero que estén prestando atención porque de lo que estoy explicando va a ser esa página. No precisamente lo que dice el libro. Así que ponga atención. Ponga atención, chicos. La. Sí, es como un repaso para que lo entiendan. Esta es la P, ¿verdad? Cuando la P se encuentra con la R y se, y se hace amiga de las vocales como la A, la E, la I, la O y la U, es pra, pre, pri, pro, pru. Cuando se encuentre con la L, ya cambia y es pla, ple, pli, plo, plu. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sucede? Con las mayúsculas para unir la P, la L y las vocales. Y lo estoy explicando otra vez porque lo escriben mal y lo he visto. Por eso es que se los explico. P minúscula. Acá, ¿verdad? De acá salió una manita de la P. Entonces acá, su, plán. Acá, para acá, subo, pli. ¿Sí? Vuelvo con aquí. Acá subo, pli. Acá subo, plo. Y acá, plu. Bueno. De lo que estoy explicando, vámonos a la 206, inciso número 4. Luego voy a seguir explicando otra letra y lo vamos a ir aplicando. Inciso número 4, página 206. En el inciso 4 dice, escribe tu mensaje. El mensaje que van a escribir es lo que yo les voy a dictar ahorita. Se los voy a dictar. Así que lo escriben. Vamos, pues. Me van a decir, mis, pero en el libro hemos trabajado en molde. Yo sé, yo sé, hemos trabajado en molde. Y aquí va la instrucción. Bueno. Como yo sé que ustedes son capaces y como yo tampoco me puedo. Gracias, André. Tampoco me puedo contradecir cuando yo les digo que no se mezcla carta y molde. Pónganme atención a lo que van a hacer ahorita. En el inciso número 4 nos dice que escribamos un mensaje. El mensaje que vamos a escribir, vuelvo a repetir, es el que yo les voy a dictar en este momento. Únicamente, pónganme atención, la 206 y la 207, perdón, 206 y 207, exclusivamente. Solo esas páginas, solo esas van a escribir en carta. Solo esas las van a escribir en carta, porque yo quiero ver cómo están. Antes de que empecemos en el cuaderno. Bueno, inciso 4. Voy a ir dictando. Hoy no les escribo. Hoy dicto. Y ustedes lo van a ir escribiendo en la parte número 4. ¿Sí? Voy a ir dictando súper despacio. Vamos. Con mayúscula. Inicio. Letra inicial. Mayús. Escriba. Mis. Permítanme, chicos, hoy voy a dar algo a la mesa. Hoy sí, perdón. La número 4 dije en primera palabra. La clínica. Sí, en carta me la van a escribir. Vuelvo a repetir, la 206 y 207, solo esas dos páginas me las van a escribir en carta. Entonces va a escribir, la clínica, la clínica, la clínica, la clínica, la clínica, la clínica. de vuelvo a repetir número cuatro la va separado, oyeron, la espacio en la misma línea clínica, tilden la primera clínica de de mi mi de mi papá, tilden la papá, vuelvo a repetir la clínica de mi papá vuelvo a repetir si alguien me dice a mí, dices que no puedo hacerlo en carta o algo por el estilo, recuérdese que letra de carta es casi igual que hacer letra de molde, la diferencia que yo le coloqué al principio de año es que van unidas por colochitos, esa C abraza, ya es lo mismo que yo dijera le voy a dar un ejemplo que escribiera la palabra la que es mayúscula esta es mayúscula ya vieron en molde si yo la quiero volver carta solo leo un colocho ven lo uno y ya ya se volvió carta ven se recuerdan de eso que yo les enseñé entonces veamos escribamos la clínica de mi papá es 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 vuelvo a repetir la clínica de mi papá es bastante 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 es bastante escuche bien a atract ti atract ti va atractiva atractiva es con v vuelvo a repetir como hay unas letras que no hemos visto les voy a escribir cuál es la palabra acá en molde para que ustedes lo anoten en carta la palabra que yo dije es atractiva atractiva es atractiva atractiva ya estoy esperando que termine es bastante atractiva si no le cabe en la misma línea puede escribir en las líneas de abajo tiene un montón de líneas si yo le voy a ir dictando y usted va a ir escribiendo en las líneas vuelvo a repetir la clínica de mi papá es bastante atractiva escriba atractiva para sigue la oración no va a creer es una gran oración la clínica de mi papá es bastante atractiva para 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 no este es un nombre de persona así que va mayúscula para blanca 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 para para blanca punto y seguido o sea en la misma línea si les cabe si no en otra vuelvo a repetir la clínica de mi papá es bastante atractiva para blanca papá lleva tilde en la última en la última ah eliane allí está vamos repito la clínica de mi papá es bastante atractiva para blanca blanca es así ya las vimos entonces esa palabra no se la coloco blanca punto y seguido o sea en la misma línea escriba y esta es la última oración en la misma línea escriba si después del puntito está tilde na está lo voy a escribir en molde para que ustedes vean como es después del punto va mayúscula niños después del punto va mayúscula está así como aparece acá está tilde na va mayúscula la e esa e va mayúscula está 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 pintada 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 vuelvo a repetir está pintada está pintada está pintada de planetas punto y final vuelvo a repetir está pintada de planetas punto y final está pintada de planetas vuelvo a repetir está pintada de planetas punto y final está pintada de planetas punto y final vuelvo a repetir vuelvo a repetir está pintada de planetas punto y final nos vamos al inciso número cinco miren miren pues dije vuelvo a repetir la clínica de mi papá es bastante atractiva para blanca punto y seguido o sea punto y en la misma línea si les cabe si no en otra tenían que haber puesto está ese está ese e empieza mayúscula porque después de un punto obligatoriamente todo un todo escrito empieza con mayúscula obligatoriamente entonces está va mayúscula está pintado de planetas punto y final ya vámonos al inciso cinco en el inciso número cinco nos dice lo siguiente nos está pidiendo que en este caso dice imagina que tu mamá no está y tú saldrás al parque a jugar con un amigo o una amiga déjale un mensaje escríbelo y léelo a tus compañeros y compañeras entonces lo que vamos lo que vamos a hacer es lo siguiente póngame atención en la parte de abajo van a me van a escribir en carta lo que yo voy a escribir en molde ahorita y les va a aparecer en pantalla y si puede ir al baño y nada no hay problema lo que yo escriba ahorita en molde usted lo va a escribir en carta bueno hoy sí vamos pues vamos con la primera dice que dejemos un mensaje a su mamá porque no porque no porque ustedes van a salir al parque a jugar ¿verdad? entonces me va a escribir en carta que cuento Gracias. 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 Antes de que me diga me va a mandar fotos, sí quiero fotos de la 206 y de la 207 que vamos a hacer ahorita. Tiene dos minutos a partir de ahorita por ir contando, chicos, ¿verdad? Dos minutos y me enseña qué fue lo que usted colocó. Solo voy a mover esto que está un poco arriba. Dos minutos. Vean pues, chicos, el inciso, yo sé que el inciso 4 fue más largo. El inciso 5 solo tienen que copiar lo que yo puse, lo mismo que yo puse, solo que encargo. Claro, sí. Ahora, en el inciso número 6, voy a mover esto no porque no quiera que lo hay. Permítanme. No porque no quiera que lo copien, sino porque necesito para que vean. Ahí igual aparece el texto. En el 6 dice, escriba otro mensaje sobre el cuidado de los animales y las plantas. La instrucción del 6 es textual. Aquí yo no voy a meter mis manos. Allí en los espacios o en las líneas que tienen ustedes, lo que van a hacer es escribir un mensaje sobre el cuidado que ustedes tendrían o les sugieren a los demás que tengan sobre los animales y las plantas. En carta o en molde. Aquí sí lo pueden hacer en carta y tardarse lo que ustedes quieran y escribir lo que ustedes quieran. Aquí es libre. Únicamente el 4 y el 5 se los puse yo. El número 6 sí vamos a seguir la instrucción que dice ahí, que es escribir un mensaje sobre el cuidado que debemos de tener nosotros sobre los animales y las plantas. Lo que usted quiera escribir allí sobre los animales y las plantas, lo escribe. Pero eso sí, la única condición es que es en carta. De las dos páginas que está, de la 206 que estamos haciendo y de la 207 que seguramente le va a tocar que termina, me va a enviar foto de las dos porque voy a revisar cómo escribió. No qué tanto, sino cómo lo hizo. ¿De acuerdo? No qué tanto, sino cómo lo hizo.